Una de las técnicas o herramientas que con más profusión se utiliza en los procesos de seguimiento y control del proceso es el método de valor ganado y de cara al examen de certificación es importante que lo conozcas y lo domines porque van a aparecer bastantes preguntas relacionadas con este tema. Vamos a ver a lo largo de este vídeo los conceptos generales y la principal información que debes conocer de cara a entender y poder resolver en el examen las preguntas que van a aparecer relacionadas con el método de valor ganado. Este vídeo no es una presentación de detalle de cómo utilizar esta técnica en un proyecto. En primer lugar vamos a definir el concepto del método de valor ganado. Básicamente lo que estamos haciendo con el método de valor ganado lo que nos permite esta herramienta es medir el rendimiento o el desempeño que estamos consiguiendo en nuestro proyecto integrando medidas del alcance del proyecto, es decir, del trabajo que estamos realizando, del coste y del cronograma. De tal manera que nos va a permitir no solamente evaluar el avance hasta la fecha de seguimiento del proyecto sino también predecir o tratar de evaluar o proyectar los resultados futuros que va a darnos el proyecto en caso de que la tendencia se mantenga igual que la que nos encontramos en la fecha de seguimiento. ¿Y para qué queremos ver estas proyecciones a futuro? Bueno pues para ver las desviaciones o el grado de estas desviaciones respecto a la situación planificada inicialmente y poder implementar todas aquellas modificaciones o cambios necesarios que reconduzcan nuestro proyecto lo más cerca posible a la situación o al estándar, a líneas bases inicialmente planificadas. Para aplicar la técnica de valor ganado necesitamos conocer básicamente cuatro variables. Una primera variable que es el valor planificado que normalmente se suele indicar por sus siglas PV. El valor planificado no es ni más ni menos que el coste presupuestado del trabajo que hemos programado o planificado para el proyecto. Este valor lo conocemos desde el momento que hemos hecho toda la estimación de costes y la planificación del presupuesto del proyecto. Son los valores que hemos estimado para cada una de las actividades del proyecto. Además de esta variable también vamos a conocer en cada momento que hagamos un seguimiento el coste real. El coste real o AC es el coste total que hemos incurrido, que hemos gastado hasta el momento del seguimiento para todo el trabajo que hemos completado hasta ese momento independientemente de que sea más o menos número de actividades las que hemos completado respecto a la planificación inicial. Es el coste que hasta ese momento llevamos gastado en el proyecto podríamos decir. Una tercera variable muy importante y es la que da el nombre o la denominación a esta técnica es el valor ganado o EV, que es la cantidad presupuestada del trabajo que realmente hemos realizado. Es decir, para el número de actividades que hemos completado o que hemos empezado a completar o a realizar nuestro proyecto, cuánto habíamos previsto inicialmente gastarnos. Entonces con estas tres variables vamos a ser capaces de desarrollar una serie de fórmulas que nos van a permitir por una parte ver o conocer el estado actual de nuestro proyecto en cuanto a desviaciones y desempeño y también poder evaluar el desempeño futuro en caso de que no hagamos ningún tipo de cambio. Ya hay una cuarta variable que realmente es un dato que también conocemos desde que hemos finalizado la planificación que es el presupuesto hasta la conclusión o BAC. Esto no es ni más ni menos que la suma de todos los costes estimados de nuestro proyecto. O sea, es decir, al final del proyecto el BAC y el P.V. coincidiría. No obstante, el BAC es un dato que conocemos, su importe global lo conocemos desde el primer momento que empezamos con la ejecución del proyecto porque es un dato que hemos obtenido de la planificación. Vamos a ver la relación de todas estas variables gráficamente. Si representamos en un eje de coordenadas de tiempo y coste el presupuesto, la evolución del presupuesto a lo largo del tiempo, o sea, lo que denominamos curva S cuando hablamos de la preparación del presupuesto y los procesos de planificación, gráficamente tendremos este resultado. Muy bien, pues habrá un momento que tendremos que hacer un seguimiento o una revisión del estado de avance, consumo del presupuesto de nuestro proyecto. En ese punto, teóricamente, habíamos planificado antes de iniciar el proyecto, bueno, pues haber llegado a consumir un determinado presupuesto. Esos son los datos planificados o teóricos que debíamos haber obtenido en la fecha del seguimiento. Pero la realidad, en muy pocas ocasiones, va a coincidir con lo planificado. Podrá ser una curva similar a la curva roja que aparece en la presentación o bien puede estar también por encima de la curva S, la curva de planificación. Eso lo único que nos dirá, pues, una interpretación u otra. Pero también tenemos que representar la tercera variable que comentábamos antes, que era la del valor ganado. Esta variable, pues, también nos dará un punto de corte con el eje de costes. Bien, pues con estas tres variables, la representación de estas tres variables, podemos obtener fácilmente las variaciones de coste y de cronograma de nuestro proyecto. La diferencia entre la curva AC y la curva EV nos dará las variaciones de coste y la diferencia entre la curva PV y la curva EV nos dará las variaciones en el cronograma. Pero todo esto son datos históricos, datos pasados de nuestro proyecto, lo que hemos hecho hasta el momento. Esta técnica, lo que nos va a aportar mucha información para poder evaluar o proyectar hacia dónde va nuestro proyecto. Con la información que tenemos en el mismo momento que hacemos el seguimiento, vamos a poder estimar de alguna manera el coste previsto al término, lo que se denomina, cuyo acrónimo es el EAC. Es decir, si todo evoluciona en nuestro proyecto tal como ha evolucionado hasta la fecha de seguimiento y no hacemos nada, nuestro presupuesto será el que corte con el eje de costes del EAC y nuestro tiempo de entrega del proyecto será el que corte o intersecte con el eje de tiempos. Y la diferencia entre este nuevo punto de finalización del proyecto, el coste previsto al término y el coste actual, el AC, será la estimación hasta el fin, el ETC. Es lo que nos queda o lo que está previsto que incurramos en costes para tener que finalizar nuestro proyecto. Muy bien, veamos ahora de manera muy rápida las fórmulas que tendrás que aplicar durante el examen. En primer lugar, las más sencillas son las variaciones. Habrá variaciones de coste y variaciones de cronograma. Simplemente lo que vamos a medir con estas funciones es la desviación, bien en costes, bien en cronograma, respecto a la situación planificada. Y la fórmula será, en el primer caso, las variaciones de coste, la restar al valor ganado, el coste real, y en el caso de las variaciones de cronograma, al valor ganado, el valor planificado, en ambos casos, acumulado hasta la fecha de seguimiento. Con estas variables también vamos a poder determinar los índices de desempeño. En este caso vamos a tener dos tipos de índice. Unos que son los que nos van a permitir medir la eficiencia acumulada o realizada hasta el momento del seguimiento, bien en costes, que es el CPI, o bien en cronograma, el SPI, y simplemente lo obtendremos dividiendo el valor ganado entre el coste real, para obtener el índice de rendimiento de costes, o el valor ganado entre el valor planificado, para obtener el índice de rendimiento del cronograma. Es decir, lo eficientes que hemos sido consumiendo costes o avanzando en el cronograma de nuestro proyecto. Y también tendremos otro índice de desempeño, podremos calcular otro índice de desempeño, que es el índice de desempeño del trabajo por completar, el TCPI. En este índice, cuya fórmula tenemos en la presentación, lo que nos indica es lo eficientes que tenemos que ser a partir de la fecha de seguimiento hasta la finalización del proyecto, para recuperar las posibles desviaciones que hemos ido acumulando hasta la fecha de seguimiento. Pero, como comentamos hace un momento, no solamente nos interesa esta técnica, para evaluar el pasado del proyecto, lo que ha ido ocurriendo hasta la fecha de seguimiento, sino que lo que nos va a permitir, va a ser proyectar o hacer estimaciones a futuro, de cómo va a ir avanzando nuestro proyecto y cuáles van a estar listos, en caso de que no realicemos modificaciones. Por lo tanto, con los valores que hemos ido obteniendo, bien de las variables o de los índices de variación o índices de rendimiento, vamos a poder obtener dos tipos de estimaciones. Una que es la estimación hasta la conclusión, es decir, el la estimación que necesitamos en costes para concluir el proyecto, desde el momento del seguimiento hasta la definición del proyecto, y el IAC o la estimación a la conclusión, es decir, el nuevo presupuesto o cantidad de trabajo que vamos a tener que completar para finalizar nuestro proyecto. Para calcular ambas variables tenemos que utilizar las fórmulas que aparecen en pantalla. Se nos pueden presentar dos situaciones, que las variaciones que hayamos ido acumulando desde el inicio del proyecto hasta la fecha de seguimiento sean variaciones atípicas o variaciones típicas. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Bueno, las variaciones atípicas son desviaciones ocasionadas por errores, por incidentes, por desviaciones o fallos de algún tipo que son puntuales y que teóricamente no se deberían producir nuevamente en el resto del proyecto que nos falta por completar. Por ejemplo, una pérdida de material, un retraso puntual de alguna de las actividades por algún problema con alguno de los proveedores, con algún miembro del equipo. Bueno, no siempre vamos a tener esos problemas con los proveedores. Esas serían variaciones atípicas, pero normalmente lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que estamos ante variaciones típicas. Las variaciones típicas lo que representa son errores de estimación, sobre todo en cuanto al coste de recursos, a la duración de ciertas actividades, disponibilidad de recursos. Es decir, que el mismo error se va a ir propagando a lo largo de todo el proyecto. Por lo tanto, en función de en qué situación estemos, cuando nos enfrentemos al examen de certificación, en función del contexto que nos plantea la pregunta, tendremos que aplicar bien las fórmulas de las variaciones atípicas o bien las fórmulas de las variaciones típicas que tenemos en la presentación. Resumiendo todas las funciones que debéis conocer para el día del examen son las que aparecen en la presentación. Como veis, tenemos que conocer, o por lo menos el día del examen, cuando nos encontremos con una de las preguntas, algunos de los parámetros principales, PV, EV o AC, nos lo van a tener que facilitar para poder ir desarrollando el resto de las variables o de los resultados que nos, vinculados a la técnica de valor ganado. Pero no solamente tenemos que aplicar las fórmulas, sino que vamos a tener que ser capaces de interpretar los resultados, saber si vamos bien, o mejor dicho, si nuestro proyecto va bien o va mal respecto a costes, respecto al cronograma, etc. Esta interpretación la hemos resumido en la tabla que encontraréis en la presentación. Básicamente, de manera muy resumida, variaciones, recordar, CV o SV mayores que 0, indica que, bien el cronograma o bien el presupuesto, va avanzando muy adecuadamente, es decir, el proyecto va más rápido de lo previsto o bien está consumiendo menos presupuesto de lo previsto. Variaciones negativas, lo que aparece en rojo, pues eso indica que estamos consumiendo más presupuesto del previsto o bien estamos avanzando más despacio de lo que inicialmente habíamos previsto. Y una interpretación similar la haremos para los índices de rendimiento. Índices de rendimiento CPI o SPI menores que 1 indicará que nuestro índice de desempeño es menor del 100%, es decir, bien en costes CPI o bien en cronograma SPI, nuestro proyecto o no estaremos siendo lo suficientemente eficientes en el desarrollo de nuestro proyecto. Por el contrario, cuando estos índices de rendimiento dan valores mayores que 1, están indicándonos que nuestro índice de rendimiento o de desempeño del proyecto estamos obteniendo valores mayores al 100%, eso quiere decir que estamos gastando menos dinero o estamos siendo más ágiles a la hora de completar nuestro proyecto. Gracias por ver el video. Gracias.